El precio del Bitcoin logró su máximo histórico de 68.789 dólares el pasado 10 de noviembre de 2021. Sin embargo, empezó a superar este precio el pasado 5 de marzo, cuando pasó de los 69.000 dólares. Su tendencia alcista no se detuvo ahí, ya que en los últimos 10 días llegó cerca de los 73.800 dólares. El incremento del precio ha sido atribuido en gran medida ante la llegada de nuevos inversionistas a la Bolsa de Valores en Nueva York, Estados Unidos, ya que la Bolsa de Valores de Londres en Reino Unido espera sumarse a la lista de quienes invierten en las criptomonedas. Expertos prevén que, de mantenerse esta tendencia al alza, el precio podría llegar a los 100.000 dólares antes de finalizar el año, demostrando que el Bitcoin es la moneda digital más importante del mundo. Edgar García, Noticiero El Salvador.